Los tres helicópteros Tigre, que se desplegarán en Afganistán, ya están embarcados en un avión de transporte Antonov para su traslado a Herat. Será su primera misión de combate para apoyar, proteger y dar seguridad al repliegue de nuestras tropas. Para ello, aportarán sus enormes capacidades que lo convierten en un potente sistema de armas capaz de incorporar misiles contra carro. El Tigre está equipado con un cañón en el morro y puede integrar lanzadores de cohetes aire-tierra. En cuanto a su estructura defensiva, cuenta con alertadores radar, láser y de lanzamiento de misiles. También dispone de contramedidas para engañar y desviar misiles lanzados contra él. En los últimos seis meses, los Tigre han realizado ejercicios de puesta a punto y preparación de la tripulación para garantizar el éxito de su cometido en tierras afganas. ¡Gracias!